La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo necesitaba una joven que me amara para romper el hechizo. ¿Y no tienes una próxima afrodisíaca? Sí, yo la puedo fabricar. ¿Por qué? Porque mi alambique encantador funciona manejado por cuatro hombres a la vez. Y yo vivo con mi criado Caliburno y yo me veo. Ah, pero ahora somos los más... ¿Caruda? ¿Caruda somos más chicas? Ahora somos cuatro, ¿no es cierto, chicos? Podemos fabricar la próxima afrodisíaca. Caliburnos, ven aquí. Sí, amo. Les presento a mi criado Caliburno. Qué simpático. Es muy inteligente. No parece. Caliburno. Sí, amo. Conduce Dios al alambique encantador. Sí, amo. Conduce Dios. Sí, amo. Conduce Dios. Sí, amo. Amo para allá. He aquí el alambique encantador. Este era el punto. Quien nos quiere mostrarles el contexto. Uy, uy. Uy, uy. No quiere mostrarles el contexto. María, ayúdanos a crear la presión, y tal vez con ella prote la pasión. Los ingredientes de esta medicina, pero deben precisar y ser utilizados. Pero monasí, sin sentado, se elimina, y un grano de pimienta y colorantes autorizados. María, ayúdanos a crear la presión, sin ayudas, me celebra la pasión. Bueno, este video lo subí al grupo de Facebook. Para ilustrar lo que no pude ilustrar muy bien, porque mi copa estaba desafinada. Además, es hablar con las copas en la mañana, muy sabrán. Y el martes apenas, imagínense. ¿Cómo llegaría yo el viernes? Bueno, todo esto porque estamos precisamente... Y si no, está más entretenido el príncipe Valdez Mar. Por cierto, el grupo se llama Lempié. Es un grupo argentino, no sé si lo conocían. Un grupo de jóvenes de otras épocas. Son argentinos, y a pesar de eso son simpáticos. El grupo se formó a finales de los sesentas. Y se caracterizan por hacer sus propios instrumentos, o diseñarlos, o idearlos. Y ya un grupo de artesanos o los otros hacen. Que de hecho lo que significa Lutié. Lutié es el que hace instrumentos. En ese caso. Es el término tradicional francés. De medioevo y de nacimiento más grande. Vimos entonces las copas del alambique encantador. Que lo que producen son violaciones. Y estas producen sonido. Las vibraciones de modo que sobretenen diferentes grados de propiedades. Son fenómenos regulatorios. Que se forman en ondas. Y las ondas pueden ser diferentes. ¿Cuál es la diferencia aquí más evidente? Hay varias cantidades que podemos medir. A través de estas podemos caracterizarlas. Identificar las sacadas a una onda particular. Y distinguirlas de otras. Esas cantidades dijimos que son, por ejemplo. Aquí la más evidente, ¿cuál es? La amplitud. A. Amplitud. Amplitud A. La amplitud que corremos es. La distancia más acelerada. La distancia. Entre la parte media de la ondulación, de la oscilación. Y la máxima extensión perpendicular a ese eje longitudinal. Que también se le llama, se le llama, al punto donde atraviesa la onda, esta línea rotunda, se le llama nodo. Nodo, nudo. Nodo, nudo. Pero, ya vamos a ver por qué. No, no. no olvidemos la amplitud otra diferencia sería por ejemplo si tuviéramos ¿cuál es la diferencia en esta onda? esta segunda onda que dibujé que está la primera que dibujé ¿cuál es la diferencia? la longitud aquí tenemos en esta la distancia entre este valle y el siguiente de esta onda es distinta a la distancia entre este valle y este valle de la segunda onda esta longitud es más grande que esta longitud por cierto si pusiéramos aquí una marca imaginamos que esto es algo que va viajando de la vía para abajo y pudiéramos ver que pasan las ondas pasa primero es pasa primero esta luego pasará esta otra luego pasará esta luego esta y luego la última mientras que en la primera onda que digo que la voy a rematar con puntitos con una línea punteada pues aquí ya pasó la mitad de una onda aquí viene la segunda mitad y atrás se completaría y la siguiente está hasta acá atrás entonces primero pasó está pasando una luego pasará otra es decir es otra forma que podemos ver esa otra cantidad que es la vamos a decir la rapidez de subidas y bajadas ¿cómo le llamamos así? como es rapidez está en función del tiempo de hecho es en función de inversa al tiempo esta es la frecuencia la frecuencia también la podemos medir por el número de ondas o de oscilaciones que pasan a partir o a través o desde una referencia a un punto en particular ¿cuántas ondas han pasado? tantas ondas por un día de día por segundo entonces también es una forma de medir la frecuencia puede ser por el número de veces que sube y baja el número de veces que oscila que vibra o por el número de estas oscilaciones que pasan a partir entonces tenemos ahorita tres cantidades la amplitud la longitud y la frecuencia hasta aquí pareciera que las ondas las vibraciones son son cosas que no solamente se mueven oscilan y se mueven de arriba para abajo como por eso o por eso también de izquierda a derecha un péndulo mi mano aquí está funcionando como péndulo y yo podría haber empezado a oscilar mi mano aquí la subiendo y vemos que estaría dibujando en el aire la oscilación de esta naturaleza mi mano va subiendo y el péndulo al estar cambiando de posición estaría desplazándose por cierto entonces aquí tendríamos fenómenos conguratorios y ondas que se desplazan que se mueven en el espacio que van de un lugar a otro que van viajando le podríamos llamar a ondas viajeras un posible ejemplo sería voy a regresarme por acá sería lo que aparentemente vemos aquí está está moviendo probemos con otra vemos que estas ondulaciones en el agua parece que viajan hacia la planta aquí se nos atravesó un terreno van de un lado al otro de esa laguna ahí se ve un poco más está viajando la cama aquí vemos como pareciera que es el agua al que está viajando moviéndose está el problema de ver el mundo real es que a veces es complejo es uno de los un problema o aspecto interesante a veces es más bien eso lo que nos llama la atención le hacemos para acá y vayamos un poco bien y y Gracias. Ahí es una forma más simplificada de ver las ondas que se forman de manera natural en una laguna o en un océano, las podemos ver en una caja, y podemos ver entonces que las ondas que parece que viajan a través del agua, pueden realmente comportarse de dos maneras diferentes, y tener a partir de eso otras características o otros fenómenos, generar los fenómenos que podemos también caracterizar y medir. Bien, otro punto que vimos fue, hasta aquí, que las ondas, dependiendo de cómo se vean en el espacio, si las podemos ver en el espacio, cuando las podemos ver en el espacio.